Bienvenido a Complejo Funerario de Menkaura. Las dimensiones de la pirámide de Menkaura son mucho menos grandiosas. Sin embargo, al contrario que sus predecesoras, muestra gran complejidad en sus acabados internos y externos. El exterior estaba cubierto en parte con granito rojo y las paredes internas estaban ricamente decoradas. Esta innovación no se implantaría hasta el final de la dinastía V, cuando las paredes empezaron a adornarse con textos. La pirámide de Menkaura contiene dos pasadizos inclinados, ambos en el lado norte de la estructura. El superior fue abandonado durante la fase de construcción. El inferior, ubicado un poco por encima de la base del monumento, es su entrada. El pasadizo inferior lleva a la primera estancia, que por primera vez desde el reinado de Zoser está decorada con puertas falsas grabadas. El complejo de pirámides de Menkaura no estaba terminado cuando murió, pero su sucesor, Shebsecaf, lo terminó, aunque de forma apresurada y un tanto pobre. A pesar de ello, esta estructura funeraria dejó huella en la historia de este tipo de monumentos. A partir de entonces, la pirámide se encogió y el templo funerario creció tanto cuantitativa como cualitativamente. Como curiosidad, en el templo funerario de Menkaura se encuentra el bloque de caliza más pesado de todos los complejos de pirámides, con un peso superior a las 200 toneladas. El sucesor del rey completó la calzada de Menkaura con bloques de adobe, aunque la parte inferior no era más que una simple rampa. En cuanto al templo del valle, se construyó en dos fases. Los cimientos de caliza se colocaron durante el reinado de Menkaura y el templo, propiamente dicho, de ladrillos de adobe, se terminó más tarde. Por ello, el templo del valle no tardó en sufrir daños y hubo que reconstruirlo entero durante la dinastía sexta. A lo largo del lado sur de la pirámide principal se levantaron tres pequeñas estructuras llamadas pirámides de las reinas de Menkaura. Una de ellas era de caras lisas y las otras dos eran más sencillas, escalonadas. Es difícil saber si las dos últimas se diseñaron de este modo o si es que quedaron inacabadas, sin cubierta suavizada. La pirámide más al este constaba de las salas y pasillos tradicionales en las pirámides satélite que alojaban el K de los reyes. Sin embargo, dentro se halló un sarcófago de granito, lo que llevó a la conclusión de que fue utilizada realmente como tumba y no como cenotafio simbólico. A partir de estas observaciones, algunos estudiosos creen que esta pirámide se construyó inicialmente como satélite para el K del rey, aunque luego fue utilizada como tumba de una reina. Sin embargo, se desconoce su identidad. Música Gracias por ver el video.